hola bienvenidos amantes de los cactus y de las plantas en general el día de hoy te traigo un vídeo acerca de cómo hacer germinar semillas de cactus ya sea que tus cactus las hayan producido o que compren los sobrecitos en las diferentes tiendas especializadas donde puedan venderlo así que te dejaré todos los pasos que debes hacer para tener éxito en esta forma de reproducción de los cactus que es una forma muy buena si quieres reproducir cactus en grandes cantidades como puedes ver esta mamilaria me ha florecido y me ha regalado semillas por lo cual hoy te estaré enseñando a cómo hacer germinar las como puedes ver el primer paso que tienes que hacer es conseguir tierra negra una tierra que sea rica en nutrientes y como vemos nada mejor que eso que tierra negra vas a agregarle a esa tierra negra unas cuantas puñadas de arena tiene que ser una arena fina arena de río arena de construcción esta arena la vas a mezclar muy bien con la tierra negra así como estás viendo aquí es importante que agreguemos arena para que el sustrato drene muy bien y no se genere encharcamiento y también es importante que uses tierra negra porque esta tierra negra es rica en nutrientes y va a nutrir muy rápido a nuestros cactus para que estos puedan desarrollarse correctamente y crecer rápidamente cuando ya hayas mezclado muy bien la arena vamos a tener que esterilizar esta tierra hay que eliminar todo tipo de virus bacterias y hongos y también otras semillas que puedan haber ahí para eso le vamos a agregar agua hirviendo debes de tener cuidado con este paso porque te puedes quemar pero es sumamente importante así que no vaya a subir este paso tienes que tirarle bastante agua hirviendo para que todos los hongos virus y cualquier cosa que pueda estar en la tierra se muera también otras semillas de malezas que pueden haber en este sustrato pues que se muera es importante este paso porque las semillas de los cactus son sumamente débiles son sumamente pequeñas y los hongos y las bacterias podrían matar tus semillas antes de que germinen como puedes ver aquí tengo una mamilaria florífera esta mamilaria florece muy mucho y nos regala semillas de color rojo las semillas son muy llamativas las puedes ver acá como puedes ver estas bolsitas de semillas son de color rojo son muy llamativas una sola planta puede producir varias esto va a depender de si las flores son polinizadas o no por eso te recomiendo que si tu cactus tiene flores pues lo dejes en un lugar donde los insectos puedan polinizarlo porque si no sería muy difícil que te produzca semillas estas semillas la verdad que después de la flor dura cierto tiempo para que se formen en el caso de esta mamilaria prolifera está ya días me floreció y hasta ahora pues empezó a salir la semilla al parecer tiene muchas otras más que en un futuro próximo las estaré germinando también como puedes ver estas son las flores son muy llamativas y si quieres saber cómo florecer hacer florecer tus cactus pues te dejaré un enlace para que puedas ver un vídeo acerca de cómo hacer florecer tus cactus algo muy importante si quieres tener éxito es que utilices un recipiente con una tapadera transparente puede ser cualquier tipo de recipiente y sólo es importante que la tapadera sea transparente lo demás no importa si no lo es puedes utilizar un vaso de café o puedes utilizar cualquier recipiente que tenga una tapadera transparente si no tienes una pues puedes poner el papel de cocina para tapar y cubrir el borde lo que queremos es hacer un efecto invernadero vamos a utilizar ya el sustrato porque ya se nos enfrió recuerda que le echamos agua hirviendo entonces mientras esté caliente sustrato no lo puedes utilizar hay que dejar que se enfríe todo y cuando ya esté lo vamos a poder utilizar a este yo le voy a agregar un poco de acerrín con el objetivo de hacer que el sustrato sea aún más suelto y que sea más ligero porque si sólo dejamos el sustrato con la tierra negra y en la arena va a ser un sustrato muy duro y las raíces no van a poder penetrar muy bien en él recuerda que los cactus tienen raíces muy débiles entonces si son de cactus pequeñitos entonces esas raíces van a ser aún más débiles entonces es necesario utilizar un sustrato que sea muy ligero para ello podemos utilizar fibra de coco cáscara de arroz o acerrín cuando ya hayamos mezclado muy bien el acerrín con el sustrato lo vamos a colocar en el recipiente es importante dejar algunos tres o cuatro centímetros de profundidad para que las raíces se puedan desarrollar muy bien y para que el agua se filtre muy bien es importante también que reciben de tenga agujeros para evitar el encharcamiento y cuando reguemos vamos a regar con un presurizador surizador o un atomizador para que no haya exceso de agua como puedes ver ya hemos colocado todo el sustrato ahora sólo faltaría sacar las semillas para que podamos sembrar la esta semilla la podemos obtener ya sea de una planta de cactus que nosotros tengamos que nos haya producido fruto o la podemos comprar hay varias empresas que venden semillas y puedes encontrar una gran cantidad de cactus o semillas de diversos cactus que tú puedes sembrar y producir en grandes cantidades como puedes ver aquí sólo tenemos un fruto así que las semillas van a ser poco es importante que este fruto no lo arranques tienes que dejar que él se caiga solo en este caso él ya se había desprendido porque hay que dejar que se maduren bien las semillas para poder sembrar la si no no te van a germinar es importante que si el fruto está seco mucho mejor aquí todavía se cayó pero todavía no estaba seco entonces vamos a sacar las semillas y las vamos a dejar que les dé un poquito el sol o el aire para que se puedan secar bien antes de sembrar la debes de tener mucho cuidado a la hora de sacar las semillas porque son muy pequeñas y se te podrían perder debes de utilizar un papel blanco para que ésta resalta y las puedas notar porque como ves son muy pequeñas y por eso es que hay que tener cuidado de desinfectar el sustrato porque si no los hongos te podrían echar a perder estas semillas como ves apenas hemos logrado seis semillas porque el fruto donde estaban era muy pequeño entonces lo que he hecho es hacer una división en el sustrato para marcar dónde van a estar mis semillas he hecho esto con pedacitos de cartón ahí voy a colocar mis semillas es importante que no entierren las semillas simplemente las vas a dejar caer porque como son semillas pequeñas y se entierran no van a germinar para que tus semillas de cactus germinen debes de mantenerlas con mucha humedad y también con buena luminosidad tiene que recibir bastante luz solar pero no luz del sol directamente sino que puedes colocarla al lado de una ventana donde dé bastante luz y como ves ya tiramos las semillas también voy a aprovechar el espacio que me queda para sembrar estas suculentas de que me están haciendo de hojas entonces vamos a colocarlas ahí también para que ellas agarren fuerza se enraicen muy bien porque como ves el sustrato es muy ligero entonces estas plantitas cuando están pequeñas sus raíces son muy débiles entonces no pueden penetrar cualquier sustrato si es muy duro como puedes ver hacer germinar semillas de cactus y hacer crecer tus suculentas es bastante fácil solo debes de tener los conocimientos apropiados y seguir estos pasos que yo te he mencionado las semillas van a germinar dentro de una semana o dos y van a estar de trasplante dentro de dos meses o tres meses hay que tener paciencia las semillas de cactus crecen muy lentamente pero puedes reproducir una gran cantidad de ellos si quieres venderlo o crear tu propia colección tú mismo como puedes ver vamos a hacer un riego también muy raro porque la humedad se va a mantener y cuando riegues vas a hacer con un atomizador bueno amigos nos vemos y espero te haya gustado el vídeo